El Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Okay, I got him. I got to reload. 100 meters, front. I confirm a kill. 100 meters, right up ahead. I got you, bro. I got you, bro. I got you, bro. I got you, bro. I got you. I got you, bro. I got you, bro. I got you, bro. I got you, bro. I got you. I got you. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loading! ¡Loading! ¡Gracias! ¡Contact! ¡Van! ¡Gracias! ¡Scratch! ¡1! ¡Ritro! ¡75 metros! ¡Bat! ¡No! ¡Scratch one! ¡Friendly down! ¡Friendly is hit! ¡Friendly is hit! ¡No! ¡Loading! ¡All right! ¡Holy shit! ¡They got him! ¡Hit! ¡Scratch it down! ¡I need to put him alone! ¡Oh, what the fuck! ¡Scratch one! ¡Friendly is hit! ¡Friendly is hit! ¡Hat down! ¡No! ¡Hit! ¡Contact! ¡Scratch! ¡Scratch the tires! ¡No it's your own protection! ¡Van! ¡100 meters! ¡Friendly is hit! ¡Scratch the tires! ¡Scratch the tires! ¡Scratch the tires! ¡Friendly is hit! ¡Friendly is hit! ¡Kill him! ¡Scratch the tires! ¡Scratch the tires! ¡Suscríbete! ¡Ap! ¡Helph me! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cantilty! ¡Cantilty! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostel down! ¡Fuckin cocker! ¡Loading! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Loading 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 Fuck yeah Hey help me I need cover to load Okay he's down Fuck Okay let's go Go Scratch one Go 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 Find If Out Up The ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Area clear! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!